Vamos vamos a lo primero, me conociste mujeriego Ahora me miras y me dices ya te quiero Vamos mami deja ese rollo Fuiste mi trape pero nunca fui tu novio Sabes que eso para mi no es necesario Que me mires y que me digas te amo Dame tu numero si me animo te llamo Pongo la hora y mañana nos miramos Las sensaciones de sentir tu cuerpo ardiente Y cuando entro sentir tu aliento caliente Y cuando me retiro que aruñes toda mi espalda Vamos quitar de todo porque me estorba tu falda Bueno volvamos al tema de lo anterior Cuando me mires no me declares tu amor Que no quiero novia mucho menos un quemón Si quieres volver a verme necesitas tu inscripción Vamos mami si sabias que asi soy yo Me conociste desmanroso a poco o no No me digas eso que ya te has enamorado Sabias un mujeriego y eso hay que dejarlo claro Vamos mami si sabias que asi soy yo Me conociste desmanroso a poco o no No me digas eso que ya te has enamorado Sabias un mujeriego y eso hay que dejarlo claro Es que ya varias veces esto me ha pasado Me de la primera que desilusionado Es que la verdad no soy hombre de relaciones Me gustan dos o tres que exploten las emociones Mi fantasía es con tres y me si me estas dispuesta Ya tengo dos morras que estan bien puestas Nuevo eres mija nos podemos seguir viendo Solo por un momento es que no tengo mucho tiempo Es que soy un hombre que me mantengo ocupado Tengo que grabar el estudio esperando Tengo que seguir dando y no creas que es por orgullo De las dos o a las diez puedo ser todito tuyo Pero también dale chance a las otras No es de lo única que quieren besos de esta boca Son varias y no me gusta la rutina Tengo que esconderme y me buscan hasta en la esquina Vamos mami si sabias que asi soy yo Me conociste desmanroso a poco o no No me digas eso que ya te has enamorado Sabias un mujeriego y eso hay que dejarlo claro Vamos mami si sabias que asi soy yo Me conociste desmanroso a poco o no No me digas eso que ya te has enamorado Sabias un mujeriego y eso hay que dejarlo claro No me digas eso que ya te has enamorado No me digas eso que ya te has enamorado No me digas eso que ya te has enamorado Sabias un mujeriego y eso hay que dejarlo claro Vamos mami si sabes que asi soy yo Me conociste desmanroso a poco o no No me digas eso que ya te has enamorado Sabias un mujeriego y eso hay que dejarlo claro